Soy la doctora Adriana Torres, médico generalista de MedCentro, y estaré hablando sobre cuándo visitará tu médico primario la sala de urgencias y o sala de emergencias. ¿Sabías que el 90% de las visitas a sala de emergencias pudieran ser tratadas en sala de urgencias? En estas visitas, uno de cada cinco pacientes acuden por condiciones preexistentes que pueden ser tratadas por su médico primario. ¿Cuándo debes visitar a tu médico primario? Tu médico primario es aquel que está a cargo de tus condiciones de salud, de realizarte un chequeo anual y de las visitas de seguimiento. Es aquel que te prescribe tus medicamentos y que además puede tratar tos, infecciones respiratorias leves, dolor crónico e infecciones de orina, entre otras enfermedades. ¿Cuándo debes visitar una sala de urgencias? Primero, una sala de urgencias es cuando la gravedad de la enfermedad es leve y su tratamiento es de corta duración y la vida del paciente no está en peligro. Algunos ejemplos son cortaduras, heridas o quemaduras menores, infecciones respiratorias, dolor de garganta, tos, dolor de oídos, dolor muscular, fiebre persistente, alergias, dolor de estómago o reflujo, infección de orina, fracturas menores, asma, deshidratación leve, vómitos. ¿Cuándo debes visitar una sala de emergencia? Una emergencia es cuando la condición necesita ser tratada de inmediato, ya que la vida del paciente está en peligro. Síntomas tales como dolor de pecho, dificultad al respirar, dificultad al hablar, debilidad en la cara, brazos, piernas, parálisis, sangrado excesivo, fracturas expuestas, traumas en la cabeza y o en los ojos, convulsiones, pérdida de la conciencia, dolor abdominal generalizado, quemaduras, lesiones o cortaduras severas, reacciones alérgicas severas, cambios en el estatus mental, fiebre persistente que no mejora con medicamentos, deshidratación severa. Acuda regularmente a las citas con tu médico primario. Las visitas a tu médico ayudan a mantener tus condiciones controladas y a disminuir la posibilidad de que se agudicen y tengas que acudir a una sala de emergencias. Recuerda enviarnos tus preguntas y sugerencias escribiendo a través de Messenger de MedCentro en Facebook y en nuestras plataformas sociales. MedCentro se enfoca en la salud primaria y contamos con médicos generalistas que pueden ayudar a que conserves una buena salud y una buena calidad de vida. Programa una cita con tu médico generalista en MedCentro comunicándote al 787-843-9393. Hasta la próxima. ¡Gracias!